Esta es mi hija, Felina, se llama Tweet, es una hermosa. Cuando llego a la casa, puede ser yo, puede ser su mamá, ella se emociona tanto, pero tanto, 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 que empieza a zurrarse por las piernas y eso. Entonces yo me di cuenta que como que si yo no me agachaba y estaba con ella, eso era como que, entonces me empecé a agachar y en esas agachadas me daba cabezazos y me daba cabezazos y me daba cabezazos y zurradas. Y me di cuenta que los cabezazos son como los besos para ella y las zurradas, ¿están viendo ese show? Y las zurradas son los abrazos. Cabezazo es beso, zurrada es abrazo. ¿Qué aprendo? Que cada ser distinto, cada ser, aunque sea humano, nosotros mostramos cariño y afecto de diferentes maneras y tenemos que comprender cuál es la manera de cada ser o de cada persona o de cada uno de nosotros y valorar eso. que todos nosotros, incluyéndome, no le ponemos la debida atención, ¿sí? Entonces, aquí está mi hija. Totalmente a la orden para ayudarte a comprender cómo funciona la vida, los diferentes seres, el ser humano, cómo funcionas tú. Conocerte mejor. Qué rico para ti. Guapa, aquí mi contacto. Escríbeme. Mira, mira, mira el juego. Empezó, empezó. No, 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 no ¡Gracias!